Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, reconoció esta iniciativa luego de que se anunciara que el Centro Médico de Ciudad Neyli se convierte en el primero de la CACO Salicense Seguro Social en ofrecer espacios amigables para la atención de los pequeños y los adolescentes, además de crear la primera unidad infantil de ludoterapia en la zona sur del país. Se trata de un espacio de 56 metros cuadrados, el cual fue recientemente remodelado con paredes cuyo diseño contempló la aplicación de pinturas con tonos suaves y agradables, adecuada iluminación, ambiente fresco, limpio y libre de objetos o fuentes de peligro que atenten contra la integridad de la niñez, su familia y el personal de salud. El Hospital Nacional de Niños se siente sumamente contento y venimos personalmente aquí a felicitar al grupo de trabajo del Hospital de Ciudad Neyli por este logro tan importante que es el de crear un espacio amigable para la atención de los adolescentes de esta zona. El Hospital de Ciudad Neyli está siendo pionero en esta atención diferenciada y esperemos que sea el ejemplo y la inspiración para que esto se haga en muchos centros a lo largo de todo el país. La intención es mejorar el servicio de pediatría, los menores hospitalizados y sus familiares, por lo que tendrán acceso a servicios de cuidado innovador en un ambiente de apoyo, diversión y educación, que a su vez contribuirá a la óptima y rápida recuperación, el descubrimiento y comprensión de su entorno, así como una mejor adaptación a la hospitalización. La intención es trasladar a los menores hospitalizados los múltiples beneficios que aporta la técnica de ludoterapia en la recuperación, rehabilitación, estimulación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, además de brindar un cuidado más humanizado, caracterizado por la calidad y la calidez durante su estancia de internamiento. A parte de la atención infantil está el apoyo a la población adolescente. La apertura de los nuevos servicios beneficiará a cerca de 16 mil adolescentes de los cantones de Corredores, Cotoburus, Golfito y Osa en la zona sur del país. Para nosotros es de demasiado orgullo realmente poder contar con un modelo de atención integrado, como lo hablábamos al inicio, y que puede comprender lo que es el sur-sur, lo que llamamos la sur-red sur-sur. No obstante, hablamos de que este es un hospital, de ahora en adelante, un hospital modelo en la atención integral del adolescente. La importancia de este proyecto es porque es un lugar modelo que después vamos a generalizar al país, donde integra por primera vez consulta externa e internamientos, con exclusivo para adolescentes. En otros lugares lo que existe básicamente es consulta externa, que integra internamiento, integra también lo que es labor de parto, integra otras áreas y además los equipos se conectan profundamente entre adolescentes de consulta externa y adolescentes de internamiento. La cobertura de esos servicios será a nivel regional para el beneficio directo de la población pediática de la región brunca y también la adolescente, indistintamente del distrito o lugar de que provenga.